Las casas patrimoniales fueron restauradas en el Cantón Puerto Viejo, en la provincia de Manaví, para mostrar el arte y la cultura de los ancestros que construyeron estas viviendas coloniales, según el Instituto de Patrimonio Cultural de Manaví. También la Casa Sara Cedeño de Vélez, en la cual estamos ahora, y nuestra Casa Ceballos Arizana, así también como el Parque La Memoria, que tenemos hoy día justamente dentro de este circuito patrimonial. Además, en estas casas coloniales restauradas se enseña el arte de tejer el sombrero de paja toquilla, que ahora es patrimonio cultural y material de la humanidad, resuelto el 5 de diciembre del 2012 por la UNESCO. Tengo tejiendo 60 años. ¿Qué enseñó? Yo solita aprendí a tejer. Yo, mi mamá se ponía así a tejer en los banquitos y yo me la quedaba viendo, y ahí aprendí a tejer yo. Varios talleres artesanales enseñan a elaborar prendas y artículos con diferentes... La visita a tres inmuebles con características de la arquitectura tradicional de la costa ecuatoriana, observamos inmuebles que presentan el característico portal, las chazas, las ventanerías, elementos de madera que son muy característicos con estos inmuebles. Las viviendas y los talleres están abiertas al turismo, donde un grupo folclórico les da la bienvenida para conocer más la historia de la cultura de Manaví. Para ver si aquí se queda, así lo dijo mi abuelo, con un jueguito de ruedas, ahí ya lo damos fino para ver si aquí se queda. Desde la provincia de Manaví informo, Johnny Armendariz. ¡Gracias!